¿Qué es la posibilidad de intercambio entre profesionales? La posibilidad de intercambio entre profesionales, no simplemente intercambio que permita construir un pensamiento colectivo, pero sobre todo poder transmitir experiencias y experiencias conceptualizadas que sirvan a otros, tanto para inspirarse, como para poder, a partir de las mismas, seguir desarrollando y construyendo prácticas profesionales. La verdad es que me voy muy contenta, muy enriquecida, es un placer intercambiar con colegas como acá, para mí siempre es una especie de bocanada de aire fresco, y este formato de reuniones cortas me parece que nos permite enfocar. En principio, quizás haya gente a la que le cueste mucho destinar varios días, entonces este formato es acotado, y además nos obliga también a quienes somos convocados como expositores a poner foco y a interactuar antes para armar una temática que le dé sentido completo al encuentro. La verdad que estamos muy satisfechos con el desarrollo de esta jornada, que fue corta, con temas concretos, la gente muy participativa, es una cosa diferente, no habíamos hecho este formato, no lo habíamos hecho antes, pero la verdad es que la gente se entusiasmó y es muy probable que sigamos con formatos de este tipo.